El boxeo es un deporte que le ha permitido a múltiples campeones del mundo y múltiples atletas cambiar su vida de forma positiva y por supuesto cambiar la vida de las personas que dependen específicamente de ellos. Por eso hoy vamos a conocer en Tertulia Deportiva quienes han sido los boxeadores que han conseguido la mayor cantidad de ganancias en relación a sus peleas, a sus bolsas y por supuesto quienes han establecido un récord en ganancias en el boxeo mundial. Vamos a comenzar diciendo específicamente de que el gran atleta o el atleta que ha conseguido hacerse del primer puesto es sin duda alguna Floyd Mayweather Jr. El estadounidense Floyd Mayweather Jr. sería el boxeador mejor pagado de la historia con 1.330 millones de euros. Según un estudio de la firma estadounidense Sportico. Estas cifras corresponderían a las ganancias totales de su carrera teniendo en cuenta la inflación y sin contar impuestos u otro gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente de que son ganancias en general. Hablaremos de ganancias en general sin incluir gastos operativos e inclusive gastos de preparación. La lista de los 50 deportistas con mayores ingresos entre todos los conceptos como salarios, patrocinios o inversiones en empresas relacionadas con su actividad está encabezada por el baloncesto Michael Jordan con 3.100 millones y tendría el boxeo como tercer deporte en importancia con 7 púgiles tras el baloncesto con 13 jugadores y el golf con 8. El segundo boxeador en relación después del octavo puesto de Mayweather sería Mike Tyson en el lugar número 16 entre todos los atletas que han conseguido cifras y ganancias millonarias y en relación al boxeo sería el segundo boxeador que más dinero ha ganado en el boxeo mundial. Mike Tyson consiguió 825 millones de dólares seguido de Manny el Pacman Pacquiao con 685 millones de dólares. Esto hay que mencionar en el caso del Pacman Pacquiao que fue uno de los boxeadores que deslumbró con su exquisito boxeo y que evidentemente incursionó en la política en Filipina no le fue tan bien pero hay que decirlo de que sigue o está en la lista de los boxeadores que más dinero consiguieron en el mundo del pugilismo mundial. Además de George Foreman con 640 millones de dólares está también el Golden Boy Oscar de la Hoya con 630 millones de dólares. Evan Holyfield con 565 millones de dólares y en el puesto número 48 en la lista de todos los atletas que más dinero han conseguido en el deporte encontramos a Saúl El Canelo Álvarez el único pugil activo que ha conseguido hasta el momento 495 millones de dólares y esto podría subir en dependencia de cuántas peleas pueda conseguir en relación a lo que queda de su carrera y por supuesto los pay-per-view. Exceptuando a Foreman los otros seis de la lista han protagonizado los combates con más ventas en pay-per-view de la historia con Mayweather de denominador común en los tres primeros Antepacquiao, De La Hoya y Canelo. También observamos como tres de los pesos pesados pero de otras épocas más brillantes cuando Foreman en su segunda etapa y los grandes Mike Tyson y Holyfield tuvieron a la categoría máxima como una auténtica reina del boxeo profesional. ¿Qué te ha parecido las ganancias de estos boxeadores en el escalón de los atletas que más dinero han ganado y específicamente los boxeadores que más dinero han conseguido en la historia del boxeo mundial? Déjame saber tu opinión en relación a qué opinas si merecen o no estos boxeadores haber conseguido estas grandes cifras de dinero. Teniendo en cuenta evidentemente yo en el caso específico que soy un amante de las categorías pequeñas que son las categorías que menos o los boxeadores que menos dinero han ganado y que por supuesto peleas por encima de un millón se consideran en los pesos pequeños grandes ganancias. Sin embargo en otro tipo de pesos las cosas son totalmente diferentes. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te alerte cuando subamos un nuevo video.